qué tal gente bienvenidos a un novio saber sin cantos en el cuarto ser pepe norma en el cual bueno estamos en la cuenta de alex play en el cuerpo no repetó su cuenta para así poder probar a victoria junto con el equipo de antes de continuar quiero decir que el 63 por ciento de personas que ven vídeos de sus clitas y eso muchísima gente así que suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal tircouder festival nana si de cuarto porque recordemos que su pasiva y también su rica beneficia hacia los aliados desconocidos con lo cual bueno vendrá bastante bien para poder aguantar y pues bueno que hace de por sí su pasiva es que por cada día de raza desconocida en el campo de batalla obtienes un aumento de un 60% de defensa crítica durante un turno al inicio del combate y solamente una vez al inicio del turno de un aliado obtienes la autoridad de la reina durante dos turnos o sea un 60 por ciento de defensa crítica está bastante bien para poder aguantar sobre todo sobre todo decir vale que te a veces no puede aguantar se le complica un poquito aguantar y pues bueno por cada aliado de raza desconocida en el campo de batalla aumentó un 5% todas tus estadísticas o sea la propia victoria se puede aumentar hasta un 15 por ciento todita se todita las estadísticas y aparte además el daño que infliges con la habilidad de ráfaga aumenta en un 50 por ciento obtienes caras afiladas por cada enemigo a los que un aliado de raza desconocida haya infligido daño crítico usando una habilidad en el turno del aliado o sea no sea por ejemplo si tier hace un crítico a un enemigo bueno vas a tener una cara afilada de acuerdo y aparte si tienes el máximo de caras afiliadas acumuladas al inicio del turno del aliado se elimina y obtienes a utilizar autoridad de la reina y obtienes golpe de la reina durante dos turnos y pues bueno que hace autoridad de la reina vale que justamente está está justamente está ahí bueno lo que hace es que elimina los efectos de desventaja aumenta un 50 por ciento de la propia crítica un 0.3 por ciento de daño infligido por cada un por ciento de veces restantes o sea como una habilidad de inundación de por sí como prácticamente eso encima de limpiar las desventajas con lo cual viene bastante bien y aparte garras afiliadas es que se anula un 15 por ciento de resistencia crítica del objetivo y se puede acumular hasta tres veces o sea puedes anular hasta un 45 por ciento así o si vas a pegar crítico es sí o sí y pues bueno golpe de la reina es que aumenta un 50 por ciento el daño 50 por ciento por la crítica y 250 por ciento de perforación o sea 250 por ciento de perforación cuando tienes eso literalmente matas a todos directamente matas a toditos cp bueno y hace su primera habilidad bueno su primera habilidad hace daño solamente a un enemigo y inflige daño de sesgada y aparte bueno disminuye la defensa crítica de un enemigo hasta un 40 por ciento a level 1 a level 2 es un 60 por ciento y a level dorado estos turnos y es un 80 por ciento con lo cual bueno si pega crítico el crítico va a estar bastante fuerte la verdad y pues bueno su segunda habilidad justamente es una habilidad en área que inflige el daño de ráfaga a equivalente a un 100% hacia todos los enemigos y daño de ráfaga es que de por sí anuló un 30 por ciento las escas defensivas de las de los enemigos y hace un por dos señor crítico aumentado o sea y no era por completo un 30 por ciento la defensa crítica resistencia atlética defensa y resistencia y aparte te aumenta un por dos en ello crítico o sea va a pegar durísima esa cosa va a pegar durísimo y pues bueno su rica lo que es que por cada cara afiliada que tengas el daño que infliges con habilidades de objetivo único va a aumentar en un 15 por ciento con lo cual por ejemplo esta habilidad va a pegar demasiado si tiene tres acumulaciones vale no beneficia esta habilidad no beneficia pero bueno si beneficia justamente a esta propia habilidad así que está bastante bien la verdad y pues bueno su última hace daño de punción vale solamente hacia todos los enemigos y aparte da una lo que da una cara afilada por sí vale solamente está una de seis vale por ejemplo si estaría este 6 daría tres garras afiliadas y aparte bueno daría daño de función y aparte da un beneficio un beneficio del cual es bendición de la reina la cual es que aumenta un 30% las ésticas relacionadas con el ataque y aumenta un 30% las ésticas defensivas con lo cual te vas a aumentar el ataque la defensa y demás cositas esto si está hacer 6 si está una de seis solamente es un 5% con lo cual bueno no está de diferencia pero bueno si lo tienes yo que sé a 4 es ella es un 20% con lo cual ya se pueden ya se pueden notar bastante esta última de por sí pero bueno ahora sí pasamos con la primera partida primera partida y pues bueno contra albedo fitoria y este gela pues bueno a ver a ver la verdad es que no sé cuánto daño hará este personaje si yo soy sincero no tengo la menor idea así que simplemente voy a tirar una cartita level 1 y creo que voy a voy a cominar cartita se voy a cominar cartita por mientras se ranqueamos al propio con el propio goder en lo estamos llevando a goder simplemente porque arranquea y además porque bueno es mejor que llevar el goder verde porque no beneficia en nada tenía huida mierda vale es mejor que llevar a goder verde porque goder verde no aguanta nada el goder rojo tampoco aumenta nada apartar tampoco ayudan a nada y este goder ranquea también aparte quita últimos y aparte tiene mejores estadísticas por lo cual aguantará muchísimo más así que es mejor va a tener una carta en área se va a doler es sumar de un sumar de aguante a las justas huevón aguanté a las justas la pvp que estoy haciendo atacaremos con esto lo que atacaré con esto y atacaré con una cartita del propio tira verdad es que a ver quiero ver cuánto daño hace una carta dorada me encantaría atacar con tir pero no no puedo hacer nada la verdad porque si no el albedo va a matar mi culto en este caso eh a ver a la mierda la mierda desapareció toditos a mentir demuéstralo demuestra tu poder no mato y me mata a no no me lo mataba a bueno mejor para mí a la mierda solamente albedo aguantó solamente porque bueno aguanta demasiado la verdad albedo aguanta demasiado pero solamente por eso aguantó eh así que nada ahora sí pasamos con la siguiente partida segunda partida y pues bueno con clarcelis este azul este guelda y meliadas rey demonio interesante la guelda tendrá linkeo de arbus me la juego pero tendrá huido o no tendrá huida parece que no es una persona real eso sí eh parece así que voy a hacer esto quiero ver si puede matar una guelda eh yo creo que sí eh ella pega demasiado bien eh a ver a su madre sí sí lo mata eh ya está muerta ya atacamos con una cartita level 2 a ver cuánto pega a la mierda a la mierda huevón es increíble lo que pega es increíble eh vale bien perfecto lo malo es matar a ese meliadas rey demonio el setlist no me preocupa tanto que se puede curar casi toda la vida con esa cartita eh sí se curó toda la vida con esa cartita pero la verdad es que el que más me preocupa es meliadas rey demonio la verdad eh no me lo mata gracias al 60% de defensa crítica si no ya estaría muerto la verdad sinceramente ya estaría muerto si fuera si no fuera por eso eh atacaríamos con esto atacaríamos con esto y creo que atacaría con una cartita este en área no sé a ver creo que más que sobrado eh sí más que sobrado si le pega a clínico sería maravilloso ese meliadas eh para sí o sí matarlo eh dale bien ya están muertos ya están muertos píxel de vida casi toditos eh y mataremos con esto y automáticamente ganamos la partidita eh ahora sí pasamos con la siguiente partida tercera partida y pues bueno con las clases es el nuevo personaje junto con vitoria este ajela y equina bueno en la puedo matar la verdad es que no me acuerdo muy bien lo que si este personaje la verdad es lo que todavía no lo pruebo la verdad pero aparecer tiene demasiada vida este creo que voy a guardarme cartas que le estoy sincero voy a guardarme cartas encima tiene huir así que hice bien hice bien la partida soy sincero y se viene en guardarme esa carta perfecto espectacular a ver cara cuando esperas el personaje la verdad no me hizo todavía lo que hacía la verdad bueno no pegó tanto que llegamos ella pensar que esa carta me iba a matar pensar que esa carta me va a one shotear por completo espero no al parecer no e si hago esto y hago este esto sería más que sobrado suponemos vamos a hacerlo porque no porque no dale encima tenemos última de govler cosa que genial a ver hola mierda one shot ahí sin más ajena y atacaremos con una cartita doradita en área hola mierda este personaje es increíble huevón es increíble lo que pega esta huevada ahora sí pasamos con la siguiente partida cuarta partida y pues bueno con el equipo de demonios contra meliote rey demonio el propio rey demonio y esta rosa vale aquí las cosas se pueden complicar demasiado la verdad la verdad es que sí creo que haré esto rankearemos tiramos esto y tiramos esto sí el rey demonio me puede joder el rey demonio me puede joder porque no tengo carta infectar aunque yo sí voy a matar a su esta rosa eso sí así que estoy bien maté su esta rosa perfecto le quitamos demasiado daño la verdad le quitamos el tema de esa oscuridad esa que molesta demasiado la verdad y a ver uy joder que no se cure tanto eh no se cura tanto verdad no con eso sí se va a curar demasiado no ya se curó toda la vida hasta más que asco me mata al tigre a lógico la verdad lo y me atacará con una cartita de la propia victoria no me la mata porque tiene el bufío de nanashi pero la cosa es matar ese rey demonio que es bastante molesto tiene linkeo de arbustos si no tengo que también matar a meliados rey demonio lo peor si me tengo que matar a meliados rey demonio a menos que ejes solito no no creo que aguante victoria no tiene no tiene aguante por si es full de pese como filo ay que hago que yo soy que hago señor mío que hago ya que escucha ya haremos esto a ver cuánto pega bueno pega bueno pega la mitad de la vida tampoco impresionable porque pega la mitad de vida por el tema de esta huevada y pega demasiado con una carta de beluna eso sí eh a ver tiramos esto un casito matamos a nanashi solamente aguanto por el tema de su bufío nada más y ya tiene rankeo bien estoy cagado y me mata con eso o no eh no si me la mataba si me la mataba si me la mataba sobrado eh eh ya no puedo hacer mucho la verdad eh a menos tirar al ultimate y one shotear con la ultimate cosa que no creo que sea posible la verdad eh pero bueno aquí ve si era para rankear con una carta de beluno ah la era para que con una carta de beluno y así tiene carta dorada de si lo pensé ahorita bueno lo tiene una escena esa persona buen shotear esa persona buen shotear y me mata encima a no suma ese píxel de vida ese píxel de no no creo que una última una de se pueda matar la verdad eh si estuviera 4 de 6 si mata pero si está 1 de 6 no mata aunque tengo fe no no mata ahora si pasamos con la siguiente partida quinta partida y pues bueno con la otra vez contra demonios y el propio rey demonio eh pues bueno estamos en una derecha increíble la verdad eh se lo soy sincero eh eh haríamos esto voy a atacar al rey demonio ya que ya me está valiendo este rey demonio eh y encima tenemos rankeo eh así que está espectacular le bajamos la mitad de la vida perfecto se cura ah no ah vale es verdad el linkeo se lo llevó el de gelda el linkeo se lo llevó gelda así que está muerto ese rey demonio a menos que se cure la vida al completo cosa que lo duro demasiado porque solamente va a atacar con una carta de beluno y luego el resto va a atacar con meliolas que me pueden matar perfectamente ahorita me ataca con esto es que me lo mata es que ese bufío de verdad es increíble ya mátamelo ya wey uh suma que si me mata a los demás encima eh maldito este cacito me lo mata a los demás vale aquí que hacemos eh meliolas me lo mato de un golpe o gelda me lo mato de un golpe difíciles decisiones eh difíciles decisiones oh a ver creo que voy por gelda eh a ver con una carta dorada me lo one shoteaba igualmente si con una carta dorada igualmente me lo one shoteaba creo que le dio a las justas eh pero igualmente lo one shoteamos dale perfecto eh ya con una carta una carta dorada creo que era más que suficiente de verdad en áreas solamente con eso ya solamente queda que usa y que usa solito con clan una fitoria y si va a goder y si van a nash eh no mucho no puede hacer y si van a lo mato cosa que está bastante bien a ver tenemos el bufío ese de ya me olvido su nombre pero bueno tenemos el bufío que aumenta la perforación eh ¿verdad no? si aquí tenemos eh 265 de perforación eh maravilloso me encantaría tener un ranka dorado eh pero no hay pe no hay así que bueno ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? rankeamos perfecto y atacamos con una cartita doradita boom perfecto ¿vale? así que la gente ha sido el video de probando a victoria junto con Tyr Gouter y de cuarto nanashi sinceramente me impresionó me impresionó el enorme daño que tiene victoria eh me impresionó bastante buena bastante bueno eso sí lo malo eh diría que lo malo si empezar segundo pero la verdad es que tenía en cuenta que limpia limpia desventajas o sea si aguantas limpia desventajas con lo cual si no sé si alguien te mete a infectar eh perfectamente te limpias y perfectamente te puedes curar la verdad es que creo que no importa si empieza segundo y encima tiene una en cuenta que aumenta defensa atlítica para que así puedas aguantar los críticos así que no está nada mal eh está bien para empezar segundo también eh así que la gente si les gustó el video dale like suscríbanse que apoya muchísimo al canal y nada hablamos